Luego hablaremos de papá Francisco, pero ahora toca hablar de cosas... Bueno, del liberalismo a la madrileña, amigos. Del libro de don Diego Sánchez de la Cruz, el libro que está arrasando en Amazon. De hecho, ha habido días, don Diego, que ha superado a... Le han puesto a usted en política, en economía. He habido días que ha superado a Cayetana Álvaro de Toledo. Por lo tanto, que no se ponga tan espléndida a Cayetana porque usted está arrasando más que ella. Hay que darle la enhorabuena a todo el que... A ti el primero, ¿no? Todo el que hoy en día vende un libro en esta sociedad embrutecida que a menudo quieren cultivar, pues muchos de los que estamos viendo en pantalla en el programa de hoy, pues siempre es bonito saber que, sin embargo, hay millones de personas que, oye, compran uno u otro libro, el que sea, ¿no? Y especialmente, pues bueno, sí, claro, ha sido una satisfacción muy grande ver que el tema interesa, ¿no? Creo que hay mucha gente cansada de que le digan, no, es que eso que hace Madrid está mal. Y mucha gente que no vive en Madrid quisiera el modelo de Madrid y quiere conocer cómo funciona el modelo de Madrid y cómo se podría importar y replicar el modelo de Madrid en otras comunidades y, por favor, en toda España. Entonces, lo de bajar impuestos no es malo, es bueno. Lo de generar competencia a los mercados y dejarle a las empresas que salgan adelante no es malo, es que es bueno. Lo de tener unos servicios más eficientes, con menos burocracia, con menos tratos de favor con los sindicatos, orientados a resultados, eso tampoco es malo, es bueno. Y sí, en una pandemia como esta que acabamos de atravesar y que aún sigue dando algunos coletazos, el mantener Madrid abierto, protegiendo a los vulnerables, pero también protegiendo la economía y la libertad de las personas, es bueno, no es malo. Eso es lo que es el liberalismo a la madrileña, el que ojalá tengamos pronto en toda España. La gente compra el libro porque quiere libertad, no quiere socialismo. El liberalismo a la madrileña que tiene dos padrinos de lujo, el señor Daniel Lacalle y la señora Esperanza Aguirre. ¿Cómo lo convenció usted para que participaran en este gran proyecto? Bueno, en el caso de Esperanza yo creo que le va mucho en ello porque ella es un poco la madrina del sistema, porque cuando Esperanza llega a la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, y lo hemos comentado antes un poco por encima, tenía un nivel de crecimiento apenas creo que tres décimas superior a la media nacional. Es decir, España crecía al 2%, en Madrid pues al 2,1 o 2,2%. No había diferencia entre la economía madrileña y la economía nacional. Parece mentira hoy en día, ahora que se acusa a Madrid de arrastrar todo y captar población y de tener demasiada ventaja económica. Esto hace menos de 20 años no era el caso en absoluto. Entonces, Esperanza Aguirre, de arriba a abajo, es decir, desde el gobierno, desde el poder, aplica este modelo, impone este modelo. Ella venía de la fundación FAES, de trabajar estos temas, tenía claro que quería bajar impuestos, liberalizar la economía, etc. Entonces, por un lado hay un liberalismo, sí que es intelectual, y ahí Esperanza Aguirre jugaba el papel de llevarlo a la práctica. Y luego hay un liberalismo popular, que es el de muchos españoles que no quiere vivir presos de las cadenas que les estaban maniatando en otras comunidades autónomas, que tuvieron que dejar atrás por falta de oportunidades, por falta de empleo, y también de los españoles del otro lado del charco, de toda Hispanoamérica, de nuestros hermanos de Venezuela, de Ecuador, de Perú ahora, de tantos y tantos países arrasados por el socialismo, por el peronismo, por el comunismo a lo largo de los años, por el bolivarianismo. Todos ellos han llegado a Madrid, han confluido en Madrid. Cuatro de cada diez madrileños, hoy en día, no nació en Madrid. Viene o de otras comunidades o de otros países. Y toda esa gente, ¿qué quiere? Pues vivir en paz. Quieren lo mismo que quisieran para España. Y en Madrid lo han encontrado. Entonces, hay una raíz popular. La raíz intelectual, te la ha puesto gente como Esperanza Aguirre, desde el poder, apostando por esas ideas. Y la raíz popular son todos esos obreros que votaron por Ayuso en mayo. Son también todos esos barrios que se supone que eran el cinturón rojo y que desde Aguirre hasta Ayuso han empezado a votar por partidos que defienden la unidad nacional, la libertad económica y otro modelo para nuestro país. Y al final, pues claro, cuando el libro explica todo eso y los buenos resultados que ha tenido, Esperanza, encantada, claro que sí, me ha firmado el prefacio del libro. Y luego, pues Daniel Lacalle, que aparte de ser amigo, es un defensor de la libertad económica ultranza, pues también ha querido dejar su granito de arena. Y además te cuento que aunque no lo hemos querido destacar mucho en la portada, también hay una sorpresa para los lectores del libro, que es una entrevista en profundidad con la propia Isabel Díaz Ayuso, que también ha madrinado de esa forma el libro. Ha dicho Díaz Ayuso, Madrid tiene un pulso distinto, aquí ha venido lo mejor del resto de España y de otros países para desplegar su creatividad, su esfuerzo y su emprendimiento. Esas son palabras que dicen en tu libro Díaz Ayuso. España es un país que se paga muchísimos impuestos. Muchísimos. Muchísimos impuestos, o sea, esto casi es una confiscación fiscal. ¿Por qué usted habla que Madrid se ha convertido en un refugio fiscal cuando también se pagan todavía muchísimos impuestos? Pero claro, muchísimos menos que en el resto de algunas comunidades autónomas, no como el País Vasco o Navarra. Pero, ¿en todo eso tendríamos que ser todavía más conscientes de que los impuestos habría que bajarlos todavía más, a pesar de que Madrid es el que los tiene más bajos? Bueno, el español medio, aunque no lo crea quizá, pero si empieza a echar las cuentas, y en el libro lo explico, dedica 27 años de salario a pagar impuestos. O sea, 27 años de su vida los va a dedicar íntegramente a cumplir con la hacienda. Luego lo que le quede será lo que le quede, luego dirán que la gente no ahorra... Repita usted eso, repítalo con letras mayúsculas para que se entere la gente. Ahora en euros, el español medio va a pagar más de medio millón de euros a lo largo de toda su vida en cotizaciones sociales, IRPF, IVA, impuestos especiales, impuestos a sucesiones, etc. Es decir, 27 años de la vida laboral de un español medio, es decir, un sueldo medio, no una persona rica, una persona de renta media, 27 años de su vida laboral, ingresos íntegros de esos 27 años, se van a ir a pagar esos impuestos. Entonces, claro, lo que ha hecho Madrid es empezar a normalizar la situación. Madrid no es un paraíso fiscal. Por eso en el libro no se define como tal, porque sería absurdo. En Madrid se pagan impuestos y se pagan muchos impuestos. Ahora, Madrid sí es un refugio fiscal, porque tiene unos impuestos homologados con el entorno de los países europeos. Es decir, impuesto al patrimonio, que no existe en ningún otro país europeo, solo en España, Madrid no lo tiene. Impuesto de sucesiones, totalmente inmoral, eliminado en buena parte ya de los países ricos, pues Madrid lo tiene bonificado al 99%. Impuestos sobre la renta, Madrid tiene un tipo superior que es el tipo medio observado en Europa. El resto de comunidades autónomas se van por encima del 50%, al entorno del 55%. Es decir, Madrid tiene impuestos europeos y el resto de España, en buena medida, salvo las comunidades que han ido tomando nota de estas medidas, pero desde luego, por ejemplo, Cataluña, Andalucía, hasta hace unos dos años, eran infiernos fiscales. Por lo tanto, frente a los infiernos fiscales, no tenemos aún paraísos fiscales, pero desde luego que tenemos un refugio fiscal. Y ese es el camino que, por cierto, ha permitido que Madrid recaude más. Jesús Ángel, recaude más. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿sabes cuántas rebajas de impuestos ya en Madrid desde 2003? 65 rebajas fiscales. Y a pesar de ello, es la comunidad que más recauda por habitante y ha aumentado un 35% de su recaudación de impuestos sobre la renta en los últimos 10 años. ¿Por qué? Pues si la economía crece, se genera más actividad, más inversión, más empleo y al final entra más dinero en la caja. Eso es lo que no consigue entender la izquierda, le hace un cortocircuito a la cabeza, pero claro, no hay otra solución, no hay otra receta para el crecimiento. Entendría que usted dar clases particulares al señor Garzón, ¿no? Bueno, a todos ellos. Bueno, señor Garzón, porque supuestamente es economista. Ojo, y perdona, ya me callo, pero ojo que la ilustrada, que es la ministra de Economía, se ha equivocado en el PIB en aproximadamente 50.000 millones de euros, ¿vale? O sea, que cuidado, que nos vamos al más bruto, pero la lista se ha equivocado en 50.000 millones de euros. O cómo será el más bruto, entonces. Y es que evidentemente, en la medida en que se crea empleo, la clave está en crear empleo. Se crea empleo porque las empresas pues tienen más capacidad, porque están pagando menos impuestos, porque van un poco más sueltas. Se crea empleo, cotizan más y por tanto hay más dinero para todo el mundo, pero no les entra. Yo, a propósito de que está usted aquí, don Diego, me gustaría que nos hiciera un ligero análisis, ligero o profundo, como lo considere, análisis sobre la situación de la economía en España y un poco a nivel global, porque venimos con preocupación como... Pero es que este es un momento de su entrevista, de su libro, pregúntele por el libro. Hombre, pero va encaminado por lo siguiente, porque ante una situación como la que estamos después de la pandemia, hay formas diferentes de abordarla. Una forma diferente es la de la Comunidad de Madrid. Una forma es la de la Comunidad de Madrid. Otra forma es la forma que las decisiones que se están tomando en España y esto a nivel global, hay economías que efectivamente lo están abordando de una manera y otras de otra. ¿Cómo habría que abordar una situación de crisis como la actual para que salgamos cuanto antes del agujero? El primer problema que tenemos ahora mismo en la economía española es la inflación. Y desde hace ya décadas sabemos que a más gasto público y más déficit público, más presión hacia arriba en los precios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de despilfarrar los aproximadamente 60.000 millones de euros que nos estamos tirando por el sumidero todos los años por tener bajos niveles de eficiencia en el gasto público. En Madrid hemos demostrado, por ejemplo, en los últimos años, que tú puedes poner un hospital público al mando de una empresa o de una fundación y que puedes tener los mismos o mejores resultados, por lo general mejores, pero los mismos o mejores resultados con satisfacción, por ejemplo, del 90% entre los pacientes, más productividad en los quirófanos, menor tiempo de espera, etcétera, con un 25% menos de coste. Y, sin embargo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana lo que se está haciendo es, en aquellos hospitales que están en ese régimen, se les está quitando. Entonces, necesitamos más colaboración entre el sector público y el sector privado. En vez de darle patadas continuamente a los empresarios, darles la mano y apoyarnos un poquito más en ellos. Cortar ese gasto que sobra y que está contribuyendo a acelerar la inflación. Parar de una vez ya la sobreregulación. Todos los años estamos aprobando un millón de nuevas páginas de normativas, de leyes, además muchas contradictorias en los reinos de Taifas. En Madrid ahí se ha desmarcado, ha dicho, ley de mercado abierto. Cualquier norma aprobada en el resto de las comunidades autónomas la vamos a dar por buena. Porque si seguimos aquí montando 17 modelos minimercados económicos, vamos a hacer imposible que cualquiera quiera invertir en Madrid y tenga un poco de claridad. No por nosotros, sino por lo que están haciendo muchas de las demás regiones. Entonces, libertad económica es la única solución máxima en una situación como esta. Y, por Dios, no subir los impuestos. Es que España este año ha subido 10 veces los impuestos. Es que el próximo año viene otro carro de subidas de impuestos. Y lo que ha hecho Madrid en los últimos 20 años es bajar 65 veces los impuestos. Para una familia media en Madrid el ahorro ha sido de 18.000 euros. El ahorro medio. Ahora, para una persona que le dase una casa valorada en 150.000 euros, por ejemplo, el ahorro ha sido de 150.000 euros. Entonces, este es un camino que genera prosperidad. Y lo que necesitamos ahora mismo es darnos cuenta de una cosa. El año pasado en España la economía cayó un 11%. ¿Cuánto cayó en la Unión Europea? En la OCDE. Un 6%. En las potencias turísticas. Un 8%. Nosotros estamos mucho peor. Pero es que este año, después de estar a la cabeza en la caída, resulta que estamos a la cola de la recuperación. A este ritmo no vamos a recuperar la producción. Por lo tanto, no vas a recuperar el empleo perdido, los salarios perdidos, hasta el año 2023 o incluso 2024. Entonces, la mejor receta de política económica ahora mismo sería coger a Pedro Sánchez y a todo su gobierno, mandarlos a la oposición y que quien sea que tome el poder, que sea ojalá una mayoría de centro-derecha coherente y sobre todo que pueda poner encima de la mesa políticas parecidas a las de Madrid. Por cierto, ya no son solo las de Madrid. Empiezan a ser también las de Andalucía. Ya son también en parte las de la comunidad también de Galicia. También se han emulado en Murcia. Incluso hay algunas regiones. Revilla, que esta semana cacareaba algo contra el modelo madrileño, Revilla tiene bonificado el impuesto de sucesiones al 99%. O sea que, ojo, eso es lo que necesitamos. No más socialismo, más libertad. Pues amigos, el libro de Diego Sánchez de la Cruz, El liberalismo a la madrileña, que ya lo pueden comprar ustedes en grandes librerías y en Amazon, ¿no? En todas partes. En todas partes, en todas partes. Pues amigos, lo recomendamos. Un libro único para que ustedes puedan entender el éxito de Madrid. ¿Por qué Madrid es la locomotora económica de España?